Jimena, qué gusto saludarte, Guareja. Yo necesito que me cuentes más de cada uno de esos personajes porque había unos ahí que yo no los entendía y no los logré escuchar como yo hubiese querido. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Leida. La verdad es que estoy como que si me hubiera casado porque ayer fue de verdad una emoción, una tensión, nervios, mariposas, todo pasando. Fue una noche muy, muy divertida que esperábamos mucho todos, con muchas ganas también. Y pues yo aquí les tengo un resumen y luego les voy comentando, ¿ok? Chequen todo lo que pasó anoche en nuestra gala de apertura. Ya arrancó la tan esperada Casa de los Famosos, donde la casa más apasionada de la televisión hispana abrió sus puertas a los famosos que crearán historias en esta tercera temporada. Y es que entre risas, abrazos, llantos y baile y mucha sensualidad, vimos a los famosos inaugurar una casa renovada. La actriz y cantante Patti Navidad fue la primera en entrar a la casa. El segundo fue el actor Jonathan Islas. Después le siguió Arturo Carmona y después Osmariel Villalobos, la modelo y conductora de televisión. Y el cantante Juan Rivera, en una emotiva despedida, entró a la casa. También llegó Dania Méndez y José Rodríguez. Después el sexy actor Pepe Gámez. Y la vibrante actriz Liliana Rodríguez Morillo hizo su entrada triunfal. Los dos fans que entraron a la casa elegidos por el público fueron Monique Sánchez y Raúl García. Después de eso, entraron las dos divas Aileen Mujica y Aleida Núñez. Y después llegó el conocido y divertido youtuber regrupero Luis Alberto Ordaz. Después de él, entró la materialista Jaimerie Infante en una entrada muy bailada y sensual. Le siguieron la modelo Madison Anderson y el deportista Aristeo Cázares. La gran sorpresa de la noche fue Niki Chávez, quien llegó acompañada de su padre, Julio César Chávez, el campeón. Y para cerrar con broche de oro, la gran entrada triunfal del estar de la belleza Osmel Sousa. ¿Quién será de esos 19 habitantes el último que se quedará en la casa para apagar la luz en esta tercera temporada? La verdad que un gran elenco, el que está dentro de la casa de los famosos, lo estaba viendo anoche y esta mañana y ahorita está la casa llena. Están todos, todavía no se va ninguno. Hoy vamos a saber quién es el líder de esta semana y quién va a subir a la suite de líder y tener todos esos privilegios. Pero saben que fue algo muy chistoso que Aleida y Aileen entraron juntas. Bueno, después de que entran juntas, les toca compartir cama porque Aleida se quedó sin cama. Luego Aileen se quedó sin closet y Aleida le comparte el closet. Y sacan las dos su pijama y traían la misma pijama a las dos. Entonces decían, ¿qué está pasando? Nos estamos mimetizando y apenas estamos entrando. Así que yo creo que va a surgir una gran amistad entre ellas dos. Y yo les traigo un más chismecito porque después voy a estar con ustedes en el plato fuerte de algo de Juan Rivera importante. Pero bueno, no se pueden perder esta noche la casa de los famosos 76 Centro. Apenas comienza esto, ahorita todo es amor y todo son rosas y felicidad. Y yo espero que se quede así un largo tiempo. Pero bueno, ya saben que la casa y el no tener ni celular, ni un libro, ni nada en que distraerse luego, por eso empiezan también las diferencias entre ellos. Guareja, de todas las entradas, porque vimos algunos que bailaban. Luego este Osmel que entró a lo Walter Mercado como rey, una cosa así. ¿Cuál fue de las entradas que tú dices en el público presente, no te voy a comprometer a ti? En el público presente, ¿quién fue el que generó más gritos? Yo creo que Osmel, Osmel, su entrada fue increíble y también ver al campeón. Y déjenme que les cuente que yo subí a ver al campeón, al camerino, antes del show y él estaba con una cara así, decía, yo no quiero que mi hija entre, pero esta me convenció a la esposa Miriam. Muy, muy simpático. Y la verdad es que tuvo que doblar las manitas porque en la casa las mujeres mandamos. Eso. Ustedes váyanle comiendo y yo les voy platicando. Muy bien. Para mí el tema del día del plato fuerte fue lo de Juan Rivera despidiéndose de su esposa. Fue muy emotivo ver a un hombre tan duro y tan directo como es Juan Rivera llorar, así llorar, sin importarle el qué dirán, con el abrazo y la bendición de su esposa que traía ella ahí como un agua bendita. Fue un momento muy emotivo cuando pasó por la puerta donde estoy yo, que ya es justo en la entrada de la casa. Él seguía llorando y se limpió las lágrimas. Me encanta ver a los hombres llorar, tengo que decirlo, porque no tiene pena en mostrar sus sentimientos. Habló de Jenny. También dentro de la casa, en estas horas que han estado ahí, habló de Jenny. Entonces, esta noche vamos a estar presentando eso. Él tomó 30 frijoles, porque dice, es que en la cárcel, que también me parece genial que hable tan abiertamente de su tiempo él, los siete meses que cumplió él en la cárcel, que vivió ahí, decía, en la cárcel yo marcaba las paredes para contar los días. Aquí, pues, no es cárcel y no puedo marcar las paredes, entonces voy a tomar frijoles, tomó 30 de ellos, para ir tomando el tiempo e ir saludando a sus hijos todos los días. Y otra incógnita, que yo no sé si luego nos vamos a enterar, ya ven que él habla muy abiertamente de que no usa calzones. Su esposa le compró calzones, pero yo no sé si ayer entró a la casa con o sin chones. Eso hay que verlo. Oye, qué buen tema ese. Yo no sabía que Juan Rivera había estado en la cárcel, lo que sí sé, porque me lo contó aquí cuando vino el otro día al Casa con Telemundo, puede que él quiere que la gente conozca el lado que nadie conoce, valga la redundancia, porque él se ve muchísimo en las redes sociales, en su Facebook Watch, pero no necesariamente podemos ver a la persona real, como lo puede estar haciendo 24-7 en la casa de los famosos. Me encanta. ¿Cuál es tu tema, Freddy? Chicas, hay que hablar de otra estrategia, otro que desde su entrada comenzó a mostrar sus colores, fue Osmel Sousa. Él tiene una gran personalidad, ya lo sabemos, y de seguro va a comenzar a buscar sus aliados antes que nada. Él va a ser uno de los pilares de esta temporada, y ya está haciendo, no sé, con las suyas, como cuando le dijo a Aileen Mujica que él va a eliminar a las feas. Muy al estilo Osmel. Dijo, voy a eliminar a las feas. Ahora, yo quiero saber quién considera feo o fea en la temporada. Y esa fue la respuesta, si no me equivoco, de Liliana, que andaba en la mesa, y le dijo, la belleza es relativa. Oye, pero fue genial, porque él dice muy, es fácil, yo sé a quién voy a nominar, porque si es que no conoces a nadie, todavía no tienes razones, no importa, voy a nominar a la más fea y al más feo. Ese es su criterio. Ay, ay, ay. A ver, a ver, ¿cuál es el tuyo? Ok, hay un tema que es súper importante en la convivencia, y es cómo se arman los grupitos dentro de la casa. Y todo comienza desde la distribución de las camas, la selección de los cuartos. Hay 19 participantes, solo 16 camas. Y en esta ocasión, a Juan Rivera, el rey grupero, y a Aristeo Cáceres, les tocó acampar. Y eso a mí me encantó cuando hicieron la entrada, que estaba la caseta de campaña, y yo dije, ay, 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 ¿quiénes serán? A ver, entonces les pregunto, les pregunto a los tres, y voy a empezar contigo, Jimena, que tú estás ahí metida todo el día viéndolo. ¿Cuál creen que debe ser la mejor estrategia para permanecer e incluso ganar la casa de los famosos? A ver, dime tú. No te están escuchando a ellos, así que no te preocupes. Yo creo que no la hay, de verdad que no la hay. Cada temporada ha sido diferente, y más bien son las circunstancias, porque Ivonne Montero la temporada pasada no era de las más fuertes ni de las favoritas del público. Sin embargo, por las circunstancias que se fueron suscitando al final, fue que ella ganó, a diferencia de 1%, con Cervoni, porque yo siento que Cervoni tenía también el apoyo del público. Pero déjame decirte que lo que dices de los pobres tres hombres que se ofrecieron a dormir en la casa de campaña, decía hoy el rey grupero en la mañana que hasta estaban haciendo cucharita. ¿Quién era la cuchara grande, Jiménez? Porque tenían tanto frío los pobrecitos, y que la luz, por supuesto, los despertó muy temprano. Entonces, básicamente, los que estuvieron en la tienda de campaña durmieron aproximadamente dos horas, si es que durmieron. Ay, ay, ay. Y me imagino que tienen que tener dolor de espalda mientras pasan los días. ¿Cuál debe de ser la mejor? Mira, yo participé en un reality show. Para mí, lo más importante es conectar con la audiencia. Y para eso, tú tienes que ser tú. Porque la gente, mira, algo que a mí me dijeron que nunca falla es que la cámara capta mucho más de lo que uno piensa cuando está allá adentro en la competencia. La gente se entera, la gente sabe si hay algo raro, la gente sabe si tú estás fingiendo, la gente sabe si tú estás escondiendo algo y si estás haciendo algo por caerle bien a la gente. Así que, para mí, la estrategia es disfrutar el momento, pasarla bien, ser tú, tener que levantar bandera cuando te toca y listo. Pero ahora, ¿eres tú desde el día uno o empiezas a intentar como a sentir las aguas y a mostrar los colores verdaderos hasta que ya avancen los días? Todos tienen su juego. Cuando yo vi a Osmel y lo que dijo, ahora sí dijo, hey, a lo mejor eso es too real, demasiado real, porque igual ya está empezando a decir, hey, voy por las más feas. Creo que en esta era donde vivimos... Ya pasamos esos tiempos. Sí, creo que mucha gente puede ver eso y decir, bueno, por más que él sea como el que vamos a querer toda la temporada, puede caer mal escucharlo si él no ha mostrado una evolución a decir ese tipo de cosas. Así que a mí me preocuparía un poco esa estrategia. No me cayó tan mal ese comentario, porque el comentario fue muy jocoso, se dio entre el grupo porque tenía... Sí, es un personaje. Sí, claro, claro. Y era porque en esta semana tienen que nominar a alguien y el tema de conversación fue, espérate, ¿cómo vamos a nominar si no nos conocemos? ¿En qué nos basamos? Y ahí Osmel dijo, bueno, pues yo me baso en la belleza, que es lo único que puedo ver, lo físico. Su expertise. ¿Sabes qué, Guareja? La verdad es que yo sí creo que tienen algo en común, por lo menos los que han llegado hasta la final. A pesar de que tengan mucha gente en su contra y muchos a favor, como los que terminaron ganando, que tuvieron su club de fans así súper fuertes, es que eran ellos mismos. Yo, honestamente, tal vez no sea fan de alguno, pero por lo menos los respeto cuando son ellos mismos. Así que vamos a ver. Lo que sí es que vamos a estar bien entretenidos, Guareja. Te mando un beso porque sé que esta noche va a estar candente. Nos vemos esta noche. Es la primer prueba de Líder. Vamos a ver, obviamente, la suite de Líder, cómo quedó remodelada, que eso no lo hemos visto. Y, bueno, por supuesto, un resumen de todo lo que pasó en esta primera noche y primeras 24 horas de los 19 habitantes en la casa. Así que los veo, 7, 6 Centro, por supuesto, la Casa de los Famosos, aquí en el mejor canal de la televisión hispana. Te vemos con respeto. Gracias.